Acababa, me dijiste, escúchame, tengo que cambiar de curso Iré muy lejos, pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste que te esperara, pero es tan duro, amor Te echo de menos La de un colegio es El padre de nuestro amor La de un colegio es La de un colegio es La de un colegio es La de un colegio es